El accidente de tránsito El señor Mario René Solís Flores, oxiso de 46 años, él es originario de San Pedro Sula y residente en Maculizo Santa Barba. Él es el oxiso que falleció en este accidente de tránsito en este sector. ¿Cuándo fue este accidente? El accidente ocurrió a eso de las 10.30 de la mañana, a la altura de la cuesta de Los Hornos, a 45 metros al norte del delvío San Antonio. Él se conducía, venía de la República de El Salvador, transportaba una carga llamada Ilasa que se dirigía a Nance Choloma Cortés. ¿Venía solo? Sí, en lo que es la gasolinera Pumas Antarrosa Copán, quiso subirse un guardia incluso a este vehículo. Pero debido a que él no lo esperó en un momento, entonces él tuvo que venirse en la rastra que le seguía. Gracias a Dios ya hubo algo de por medio de parte de Dios para que él también no pudiera fallecer, porque lógicamente en este fatal accidente podía haber fallecido también la otra persona. ¿Esto es debido al mal estado de la carretera? Sí, influye bastante lo que es el mal estado de la carretera. Como ustedes pueden observar, lo que es el eje carretero aquí es bastante quebrado. Hay muchas hondonadas que es el terreno que se ha hundido y también influye lo que es el sistema de frenos. ¿Han llegado familiares al lugar de los hechos? No, hasta el momento no. Solamente el reconocimiento del cadáver por parte del Ministerio Público, el médico forense. Las autoridades competentes se presentaron al lugar y fue trasladado lo que es el cadáver, lo que es el Ministerio Público de Santa Rosa Copán. Desde la carretera que conduce hacia Santa Rosa de Copán, con imágenes de Paulino Cruz, informa Edgar Joel para Canal 6, el canal del pueblo hondureño.